Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! Buenos días, Mai, levanta Vamos a buscar a Timba, corre Corre Vamos Vamos aquí Cambio el portal, ¿no? ¿Ha cambiado? ¡Oh, verdad! ¿Es otro? ¿Y eso por qué? ¿Quién ha sido? ¿Por qué se llevan de armadura? ¿Qué pasa? Yo no he sido ¿Cómo es por qué llevamos de armadura? Porque se nos coló Ayer una entidad extraña en nuestro mundo y nos la matamos ¿Este señor que iba a desaparecer o no la abordáis? ¿No habréis creado otro el portal? No lo habréis creado tú que estás preguntando, ¿no? A mí me han dicho los suscriptores que lo creaste tú el de ayer Sí, a mí también El de ayer A mí también, pero no le vimos Yo no he sido Ya, ya Sospechoso Vea que sí, Mai Sí Yo sospecho porque llevan puesta armadura Es como si hubieran salido del portal este Porque si no, ¿para qué llevan puesta la armadura? ¿Cómo se fuesen preparado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me vas a matar! ¡Mato! ¡Eh! ¡Deja a mí más gotita! ¡Pero oye! ¡Deja a mí más gotita! O sea, yo ya no sé si es Timba El que abrió el portal de ayer os fuiste vosotros, ¿eh? No sé, ¿dónde está Timba? ¿Qué habla, Mike? Mike, solo tienes que mirar los comentarios, tío ¡Es él! ¡En fin! ¡En fin! Tengo que salir de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy metido en el juego de Subway Super? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Este no era el plan! ¡Este no era el plan! ¡No, el plan es! Quieren cerrarlos a todos ¡Es otra dimensión! ¿Qué están? ¿Y cómo se pasa esto? Sí, sí, sí que Subway Super Es que igual los traen en todas las vías ¡No! ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué? ¿Un otro nivel? He pasado el nivel ¿Y dónde está la salida? Como me tenga que pasar todos los niveles del juego Estamos apañados Corre, 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 corre Tengo que salir de aquí Tengo que salir Creo que en el juego teníamos un tiempo Y no sé cuál es el tiempo Vale, creo que lo pone ahí abajo, sí El 64, eso es Tengo que salir de aquí antes de que salgan ellos Y no van a sospechar de mí Corre, 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 corre Vamos Vale, esto parece que se pasa fácil, más o menos 37 segundos nos quedan Corre el botón seco Corre, corre, corre No sé si me va a dar tiempo No sé si me va a dar Corre ¿Vamos? Sí, me lo he pasado Pero ¿dónde está el portal? ¿Dónde está? Corre Vale, tenemos un minuto y medio para completarlo Uff Corre Tengo que hacerlo Ya Vamos Esto es bastante fácil Por lo que veo Oh Como mola, ¿no? Hay que salir de aquí Tengo que salir Vamos Corre, 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 corre Vamos Yo puedo, yo puedo ¿Dónde estará? ¿Ni dónde estará Timba, eh? Nadie lo sabe Solo lo sé yo Y no lo voy a decir ¿Dónde estará? Tengo que practicar más mi voz Como un trollino Tengo que practicarla más Si no Porque ya están empezando a sospechar Está ahí el portal ¡No! ¡No! El portal ¿Dónde está el maldito portal? Ha desaparecido No, 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 no ¿Qué ha pasado? No, no Tengo que buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde? Eh, está ahí el portal Está ahí Corre 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 No sé dónde me llevará esto Pero Espero que me lleve De vuelta a mi mundo Y me encuentre con estos Tengo que Un plan preparado para ellos Vamos allá ¡Oh! Claro, todo ¿Qué ha pasado? ¿Otro más? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he entrado solo ahí al portal? Yo no he entrado No lo he muerto Hay maldito que está tocando los portales últimamente ¿Has entrado tú también? ¿Habéis entrado? Sí, sí Todo el mundo hemos entrado Yo quería entrar con vosotros ¿Por qué? ¿Por qué me pegas? Au Hay mucha violencia por aquí, ¿eh? Es sospechoso, en serio ¿Pero dónde está Timba? Seguimos sin encontrarlo No lo sé ¿Qué has hecho con él? Tú te lo has llevado a algún lado, seguro Pero que yo no me he llevado a nadie ¿Qué es la Timba? No sé Es que me da mala espina, tío No ha cambiado el portal, ¿no? Todavía Estoy seguro De que eres tú No quiero saber nada De ti No te pegué tan bien Con esto de la noche Y no se ha movido No, no, no ¿A que no? ¿A que yo no he hecho nada? No he hecho nada Hombre, no he hecho nada Ni te acerques, ¿eh? Ni te acerques No me fío, no me fío De ti Pues nada, lo dejamos así Supongo que algún día aparecerá Timba Y nos contará, pues, qué ha pasado ¿Dónde estará Timba? No aparece nunca O no aparece nunca Porque siempre nos dejo una nota Nos dice Me he ido a la dimensión del sueño Pero hoy no nos ha dejado nada De ayer No, es muy raro Igual se ha ido con su padre ¿Con su padre? ¿Eh? ¿Por qué hablas así? Con su padre Me ha salido un gallo ¿No me pueden salir gallos? No ¿Por qué? ¿Estáis comiendo el helado muy frío? Sigo comiendo el helado muy frío Es que me gusta mucho Ya, ya ¿El helado está bueno? Ya me estoy dando cuenta yo Sí, sí ¿Me gusta Timba? No, las manos Que vaya tela ¡Eh! Veo por ahí algo extraño ¿El qué? ¿Algo extraño? ¡Algo muy extraño! No Suscribete ratón Y zasad Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale a like y dale